Ok. Buenas noches. Le habla Nurka Beato Alba desde República Dominicana y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema especial entre todo lo que hemos hablado de ese comercio internacional y es el comercio de servicios. Así es que para esta temática he coordinado con Evidania Caracas sobre esa oportunidad que tiene nuestro país en el marco de esos tour operadores. Así es que bienvenida Evidania, me da mucho placer poder socializar, compartir y por qué no dar a conocer muchas de esas actividades que realizas donde se ofrece ese potencial que tiene esta nación dominicana. Así es que abrimos este espacio dentro del marco del contenido que hemos preparado para esta actividad y este conversatorio. Muy buenas noches. Gracias señora Nurka por su invitación para yo poder hablar sobre los servicios y tour operador de aquí de República Dominicana. y así le damos un auge más al turismo que está creciendo últimamente y eso nos ayuda mucho para que en República Dominicana crezca y también los dominicanos aporten un granito de arena en conocer su país y sus riquezas, su cultura que es preciosa. Y los invitamos para que formen parte de no solamente de los tour operadores, los agentes de viajes, sino que también ellos trabajen en equipo con nosotros. Sí, definitivamente nosotros tenemos que saber que dentro de esta parte que tiene nuestro país pues podemos apreciar por la posición estratégica y porque estamos rodeados de aguas por todas partes. Además que tenemos aspectos culturales, gastronómicos, que usted debe conocer de estos cuatro espacios, de norte a sur y de este a oeste. Así es que vamos a abrir este conversatorio. Y aquí comparto el contenido que hemos preparado dentro de esta dinámica para que podamos hablar sobre esta temática. Dentro de esto, aquí, bueno, pues vamos a ver sobre esta parte que es el comercio de servicios y los tour operadores. Sabemos que en el ámbito de todo el comercio internacional, nosotros podemos identificar que el comercio está llamado a manejar lo que es el término de los bienes y servicios. En este aspecto vamos a ver ese comercio de servicios en ese contenido que hemos incluido dentro de los tour operadores, la característica, la clasificación, los tipos, el tiempo del tour operadores, la parte que se maneja con la publicidad en las redes, los lugares y rutas más frecuentes. Y de verdad, vamos a ver un cronograma de esas actividades que ha programado y que tiene Herbidania Caracas dentro de esa dinámica comercial de servicios y que ha planificado hasta dentro de varios meses, pero le vamos a presentar hasta los aspectos de Semana Santa. Así es que igualmente vamos a ver esa diferencia entre tour operadores y agencias de viajes. Y además podemos ver la otra parte que es más importante. ¿Cómo usted poder emprender de ese tipo de negocios para realizar esas actividades que tanto se maneja? Entonces vamos a ver Herbidania dentro de ese comercio de servicio. Los tour operadores, hablemos de esto y de esas características. Ok, los tour operadores, ellos siempre tienen un stock de productos turísticos para la venta. Y nosotros los agentes de viajes solicitamos esos productos, o sea, los servicios. Ellos nos alimentan para que nosotros le ofrezcamos a nuestros clientes los paquetes, ya sean internacionales y locales. Siempre ellos nos dan un margen de los precios y toda índole que sea relacionado a los paquetes que ellos han creado. Y con eso nosotros trabajamos, captamos a nuestros clientes, ya sea extranjeros o locales de aquí, que realmente ahora mismo el turismo local ha ido creciendo porque el dominicano se ha motivado a conocer sus raíces y todos los rincones que hay aquí que son preciosos, como le estaba diciendo yo ahorita. Entonces esa es la diferencia de un tour operador y una agencia de viajes. El tour operador maneja tanto los paquetes internacionales y locales excursiones y nosotros los agentes, ellos nos abastecen a nosotros esos paquetes. Esos tour operadores ofrecen esos productos o servicios turísticos que son contratados por ellos. Esa es una de las características. Sí, sí, ellos siempre, ellos crean esos paquetes, digamos un ejemplo, crean ahora mismo que es lo más vendido, es el paquete de Colombia. Ellos creen, ellos van creando ese paquete que va incluyendo el boleto, incluye el alojamiento en los hoteles, incluye nada más los desayunos, incluye todos los distintos puntos que se van a visitar en Colombia. Entonces ellos crean ese paquete y esos paquetes nosotros solicitamos esos servicios al tour operador y ellos nos van informando los precios, qué es lo que incluye, qué es lo que tiene que llevar el cliente, qué es lo que incluye, qué es lo que tiene que llevar, si amerita visa, si no amerita visa, si es extranjero, si solicita visa colombiana. Y todo eso nos van informando los tour operadores. Entonces los tour operadores se manejan como una intermediación con las agencias de viajes. Sí, exacto. Está el tour operador, después la gente y está el cliente. Entonces el cliente es el que está más directo a la agencia de viajes. Perfecto. Y entonces hay esa conexión para que todo sea parte de un proceso donde se ofrece un servicio y que haya una participación en todo aspecto. Sí, exacto. En el ámbito de los tipos, ¿pudiéramos hablar sobre ellos? ¿De los tipos de comer? Los tipos de operadores, porque hemos visto en el ámbito de todo lo investigado que existen esos tour operadores que están enfocados a ese turismo de sol y playa. Otro a los turismos, a los turo operadores rurales, otro a lo gastronómico, a la naturaleza. Entonces hay esa diferenciación que, para poner un ejemplo, Hervidani. Nosotros tenemos aquí... Evinia, Evinia. Evinia, Evinia. Evinia. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, decimos, ok, vámonos para la playa. Tenemos esa particularidad de sol y playa, pero hay otros que nos gusta el campo. Sí, que es rural. Que es rural. Entonces hay otro que nos gusta la gastronomía, como le decía yo a una persona de Duvergé, que él me decía, no, porque ahí hay un plato muy particular. Y yo le decía, sí, pero también tú tienes que hablar del mofongo de moca, que era lo que comentábamos ahorita. Sí. Sí, porque, por ejemplo, cuando... Cuando, por ejemplo yo, cuando ofrezco ir a Samaná, y yo armo, se arma ese paquete para ir a Samaná, que por lo general es ahora mismo por las ballenas que están en estos lados, porque ellos vienen a estos aguas cálidas en estos momentos. Entonces, la gastronomía de Samaná es el pan de coco. Entonces, el que no va a... El que va a Samaná tiene que comer obligado el pan de la vieja, como le llaman, que es muy famoso. Y ahí la gente... Usted va a ver esos anafes, donde están haciendo ese pan de coco que es riquísimo. Da seguidía, por cierto. Entonces, esa es una parte de la gastronomía, porque ofrecemos y le informamos a nuestros clientes, dice, mire, vamos a hacer una parada en el pan de la vieja, y el que quiera puede comprar el pan de coco. Y ya informamos nosotros, y si visitamos una dulcería, también ahí están los dulces de coco. Están todo lo concerniente al dulce dominicano. Esa es parte de la gastronomía, del turismo de gastronomía. También está el turismo rural, como usted lo dijo, que esos son espacios pequeños rurales, donde la gente, digamos, va a una finca. Hoy en día acostumbran a ir a villas. Y también tenemos el cultural, que es el turismo cultural, donde ahí nosotros enfocamos la artesanía dominicana, entra la gastronomía, están los museos que pocos los visitan aquí. Y entonces yo a veces digo, ¿por qué en Colombia visitan los museos? Y en República Dominicana, que hay miles de museos, no los visitan. Entonces hay otra parte que no nos ayuda a nosotros cuando hablamos del turismo cultural, que los museos los cierran los domingos. Ya el sábado, el mediodía, todos los museos están cerrados. Y entonces, ¿qué turismo cultural podemos ofrecer? Si toda la parte que queremos que conozcan, que los museos están cerrados. Entonces también poco se hace, es el turismo religioso. Yo ahora mismo tengo uno para el 19 de marzo, para ir a Vallahuana, a la basílica de allá, la nueva. Sí. Al Cristo de los milagros. De los milagros. Que es un santuario que es nuevo, muy bonita. Y entonces estamos invitando para que las personas nos acompañen el 19. Pero entonces son cosas que hay que ir poco a poco, que el dominicano se vaya acostumbrando a todo ese tipo de turismo que tenemos. que va a llegar en un momento que ya todo el mundo va a ir, ah, ustedes tienen turismo religioso, tienen turismo cultural. Entonces, se va a ir acostumbrando el dominicano poco a poco. Y nosotros tenemos que hacer énfasis a cada tipo de turismo. Ciertamente, porque si tú dices, coge la zona norte y te vas por los siete templos en Santiago, pero si va a Moca, vas a conocer ese hermoso templo de la iglesia de Rosario y la de Corazón de Jesús. Pero si sigue por ahí, por Santo Cerro, en el templo de la Virgen de la Mercedes, y en la misma vega, la catedral, pero eso es parte, ahí en la parte de Santo Cerro, está la vega vieja. Entonces, tiene su historia, porque ahí se hundió en su momento. Entonces, cada provincia tiene su particularidad. Y es como tú refieres, tú dices, ¿qué ustedes van a buscar en esto? Hay que hacer, y vale la puntualización que refieres, por el tema de que la gente hace turismo, y se ha acostumbrado, ha ido enfocándose al turismo dominicano, y es importante que el que vaya a escuchar este conversatorio, a lo mejor pueda surgir que abran los domingos, porque ciertamente, si tú coges un fin de semana largo y dices, bueno, vamos a ir a este lugar, y haces una ruta, pues no se puede integrar cualquier cosa. Por ejemplo, aquí, en Santo Domingo, yo le decía a unos cuatro señores, vamos a conocer, ahí las ruinas de Ingombe, que la gente poco la visita, y eso está aquí, en Santo Domingo Oeste. Entonces, nosotros tenemos que ser parte, de esa... ¿Cómo se llama la ruina? Ingombe. No se preocupe, que yo se la voy a hacer llegar, para que usted la visite, porque de verdad que es muy interesante, llegar ahí, y poder hacer de esa posibilidad, esa alternativa. La vez que fue hace poco, bueno, pues ahí estaban celebrando boda, ahí celebran cumpleaños, actividades, porque hay mucho espacio, y definitivamente nosotros tenemos que dar esa importancia a todos estos temas, que nos ayudan a fomentar el turismo a nivel nacional. En el otro ámbito, vamos a ver la clasificación de los operadores, de verdad que se manejan dentro de esos operadores turísticos nacionales, o los locales, y eso que son emisores de esos países extranjeros. ¿Pudiéramos hablar algo de esto, Evidine? Sí, la clasificación de los operadores es el emisivo y el receptivo. El emisivo es el que, cuando se forman los paquetes y se sale fuera del país, y el receptivo es el que llega acá, y tenemos que darle con no sé, cuando el extranjero llega aquí a Santo Domingo, nosotros como agentes de viajes tenemos que vender nuestro país, no solamente vender, por lo general que es aquí, me ha pasado con algunos turistas a mí que me dicen, pero aquí la capital es Punta Cana, ¿verdad? y yo le digo no. ¿Por qué? Porque es lo que más se vende internacional. Entonces, ¿qué pasa? Tanto el emisivo como el receptivo hay una falla. Entonces, nosotros debemos de vender bien el país, venderlo con todas las cosas que hay aquí, tanto, ahí va a incluir todos los tipos de turismo, el rural, el cultural, porque el cultural aquí tiene mucho, mira el carnaval, tanto el carnaval de la Vega, como el carnaval de aquí de Santo Domingo, eso se puede vender para el mes de febrero. Ahí uno, se le habla, ¿por qué el robo a la gallina? Porque la gente, ah, robo a la gallina, eso es un disfraz de una mujer. Ajá, pero eso tiene una historia. Entonces, porque en esos tiempos se disfrazaban de mujer y con la, el, con Bum, con Bum, no sé cómo que le llaman aquí, la carterita. Ajá, la carterita. Usaba esa carterita para robarse la gallina y cuando lo atrapaban, le, le untaban en el cuerpo las plumas. Ese era el castigo que, que le daban al robo a la gallina. Entonces, hay que hablarle a los niños también para que conozcan que, ah, no, yo me voy a disfrazar de robo a la gallina porque es de mujer y qué bonito que tiene un trasero grande y eso. Sí, hace falta. Hay que hablarle más. Entonces, el, el receptivo, hay que hablarle al extranjero que llega aquí y darle, darle como una ruta de todas las cosas que hay aquí en el país, la zona colonial, están los malls, que en los malls también que conozcan, eh, que conozcan esos museos que usted me ha hablado que están en Santiago, eh, que vayan a Moca, conozcan ahí el plato típico de Moca que es el Mufongo. Y, y así se le va vendiendo al extranjero. Entonces, ya el extranjero, ya, ya se quita esa nube de los ojos que cree que Punta Cana es la capital. No. Yo cuando encuentro, yo le explico y le digo, no, Punta Cana no es la capital. Es una zona turística, una parte de aquí del país, pero hay, en la capital, es Santo Domingo, donde el comienzo yo decía hay restaurante. Incluso, mire, todo la de Gustavo Mejía, Ricardo, ahí hay muchos restaurantes. y ahí se pueden llevar y hay, hay restaurantes hoy en día típicos aquí que se puede llevar al extranjero, Tabuche Perico, uno de ellos, comida típica. Sí, se hace necesario. Hay varios. Estás al lado que otro que comida típica dominicana. Entonces, se va vendiendo todo eso y eso ayuda mucho porque en esos países que uno va afuera, venden muy bien su país y uno quiere conocer y visitar el sitio donde están ofreciendo. ¿Por qué? Porque es una forma de venta, el mercado para que crezca ese país y eso nos ayuda muchísimo a nosotros vender porque no solamente a nosotros nos va a ayudar también al comercial. Sí, hay que fomentar el conocimiento y vale entender que la parte cultural hay que darle mayor valor desde las escuelas, desde los colegios porque los niños le dan algunos aspectos o uno cuando está estudiando en la básica, en la media, sí, va estudiando según los libros de historia pero no le dan esa importancia que tiene ese país porque en ocasiones se lleva a excursiones, los centros educativos los llevan a uno u otro lugar pero es importante fortalecer esa parte cultural y así entre uno y otro mayor anécdotas hay muchas pero sí los extranjeros conocen mucho más a nuestro país que otros de los que viven aquí le hablan de un aspecto y cuando usted dice quién fue Fran Antón de Montesino quién fue ese estado que está ahí entonces desconocen en gran porcentaje esa parte histórica que a la vez es cultural dentro del marco de esa educación que se requiere entonces nosotros vemos cómo se desarrollan esos tour operadores hemos visto dentro de uno y otro que se coordinan dentro de la dinámica y esa población cautiva que busca distraer disfrutar y planificarse dentro de esos esquemas que se manejan ya vi en la programación que tienes Evinia ese calendario que has organizado desde marzo para completar ¿pudiéramos hablar de esto? sí ahí como usted observa ese calendario está todo el mes completo de los fines de semana también ya tenemos el fin de semana de semana santa antes no se hacía pero ahora sí se hace ya en semana santa excursiones y ahí tenemos varios tipos de excursiones tenemos fresa arillama que ha tenido mucho auge es un destino nuevo y ahí visitamos cómo se cultiva la fresa se prueba el tes que es de fresa también el jugo que es de fresa también y ponemos a los clientes a que corten su fresa para que se la lleven también y conozcan cómo es que trabaja el campesino en su corte cómo la cultiva y también en ese mismo destino ha tenido mucho auge como le dije en diciembre fue muchísima gente también para ver el clima de constanza que era era eso que uno ni se miraba la palma en la mano de la neblina que había y el rocío que había que usted tocaba una hoja y estaba congelada veo aquí veo aquí que desde este cronograma que tienes este desde el este sábado 11 bueno entre uno tiene a todos lugares con las informaciones bien cronometradas y el costo ese monto que establece por ejemplo ahí refiere a Isla Catalina que son dos mil ochocientos el mismo sábado o sea la persona tiene un punto de referencia para reunirse una hora de salida sí es depende del lugar donde vayamos cuando vamos a Isla Catalina se sale a las seis de la mañana en Acrópolis en la parte de atrás de Acrópolis las personas que van en su vehículo lo pueden dejar en el parqueo de Acrópolis y ahí están las guaguas que van a distintos tours que tengamos ese día entonces si vamos a la Isla Catalina incluye el catamarán incluye un desayuno ligero transporte ida y vuelta el buffet el buffet es allá mismo en la isla también ahí también hacemos concursos a las personas para que no estén aburridas están se bañan se toman fotos y es un compartir muy muy agradable en ese tenemos tenemos equipo de animación para que no se aburran los clientes y ese ese pago Evinia cómo se realiza cómo la gente lo hacen a través de comercio electrónico dígase usando bueno nosotros tenemos un link eso lo crean los bancos que tenemos nosotros cuentan ellos no crean un link el cliente ahí le enviamos nosotros el link para que el mismo cliente haga el paso de de su tarjeta o si no la persona quiere depositar le damos la cuenta de banco también o hace transferencia como desea el cliente o como se le haga mejor aquí dentro de esos aspectos sabemos que es mucho más fácil que usted no tiene que moverse de su casa sino tener la disponibilidad de un medio electrónico para hacer esa transferencia a través de internet banking a la cuenta o al link referido hay otros asuntos que están aquí que si veo que la programación está hecha para los fines de semana sábado y domingo cuál es el día que más frecuenta a las personas el domingo y días feriados y días feriados muy bien precisamente cuando cuando tenemos bahía de las águinas de viernes a domingo son dos días porque es un destino muy lejos y se ocupan los dos días tanto sábado como domingo para visitar todos los paquetes de tours incluye todo lo único que la persona va lleva su bulto de ahí todo se le facilita todo y con una seguridad que le maneja el mismo tour operador dentro de ese ámbito porque se se arma la logística de la excursión siempre y cuando ¿verdad? con con un tiempo para que nos pueda dar el día completo de todo lo que vayamos a visitar sí porque realmente hay que saber que se logra toda esa jornada dentro de una disciplina para lograr la efectividad de la actividad en un momento cuando la gente antes programaba la semana santa pues estábamos acostumbrados la mayoría a no movernos de la casa y si era a movernos era a la iglesia a nuestro jueves de lavado nuestro viernes de oración nuestro sábado santo santo de gloria y el domingo de resurrección lo hemos visto en los en las últimas décadas así que ya la gente aprovecha y se va al fin de semana y hace su reserva con tiempo a los complejos turísticos como viene y se acerca la semana santa ya tienes tu reserva de todos esos espacios no todavía la gente pregunta pregunta se le cotiza y ellos nos van informando el día de hoy si ya un grupo hizo una reserva que van para hoy o claro que es Punta Cana muy bien y sobre todo que ahí si contempla desde lunes desde jueves hasta domingo verdad si y ya eso es un paquete combinado con con todo con todo o sea el hospedaje y todo depende si todos todas esas son de ida y vuelta el mismo día son el transporte ida y vuelta nosotros nos movilizamos con un con un transporte ida y vuelta en todos los sitios que vayan o sea que fíjense que dentro del marco de esta dinámica actividad todos esos espacios están ahí ubicados dígase desde Isla Saona la Isla Catalina la Playa Dominicana la o sea todo lo que usted puede imaginar que existe en República Dominicana usted lo puede conocer a través de un tour operador y es a un precio donde se le contempla un paquete con una logística definida y muy bien combinada para que usted pueda disfrutar de nuestra República Dominicana porque a saber República Dominicana es nuestro país Santo Domingo es la capital así es que acostúmbrese desde allá donde usted esté a lo interno a lo externo pues decir que usted va para República Dominicana y dentro de República Dominicana puede visitar cualquiera de nuestras provincias que dentro de ella está Higüey y ahí usted puede acercarse a Punta Cana o a cualquier otra provincia de nuestra nación en el ámbito de de esto hablamos anterior sobre esa diferencia que tiene el operador el tour operador y la agencia de viajes antes nosotros estábamos acostumbrados a ver a escuchar a que vamos a comprar un ticket a través de la agencia de viajes hoy si pudiéramos hacerlo como si fuera en vivo cómo se maneja esa conexión entre la agencia de viajes el cliente y el tour operador bueno el tour operador es el que maneja ese un stock maneja todos esos distintos productos turísticos entonces el cliente se me acerca a mí como agente de viajes y me dice un ejemplo mira yo quiero el hotel Paladio un ejemplo ¿verdad? entonces yo le digo ok ¿para cuántas noches? dos noches ¿cuántas personas van? hay niños entonces el cliente me manda un correo y yo envío ese mismo correo a mi proveedor que viene siendo el tour operador ¿verdad? el tour operador me dice mira yo tengo estos paquetes ya él me lo envía ya yo se lo transcribo al cliente y le explico mire tenemos estas habitaciones la doble sale en esto la sencilla sale en esto con con el primer niño gratis el segundo a mitad de precio entonces ya el cliente me contesta si me parece bien entonces ¿dónde yo tengo que pagar? entonces yo ya comienzo yo le envío el link si lo va a hacer por vía de su tarjeta y si lo va a hacer por transferencia le doy la cuenta lo hace ya por vía del proveedor que viene siendo el tour operador él hace la reserva al hotel directamente con todos los detalles que yo le doy si uno de los clientes es alérgico si es algún cumpleaños el detalle de esa persona que está de cumpleaños un ejemplo todo bien detallado se lo envío yo para evitar que cuando el cliente vaya al hotel no tenga ningún percance ninguna queja porque tanto el operador el tour operador el agente de viaje y el cliente tienen que quedar satisfecho del servicio los tres porque está el primero que viene siendo el tour operador está el segundo que viene siendo viene siendo la agencia de viaje y el tercero que es el cliente en esa cadena en esa cadena Evine hay errores y riesgos sí ¿con qué frecuencia se presenta? bueno uno de los errores y riesgos que podríamos decir es que el cliente a la hora de llegada sea un cliente falso o el agente o la agencia sea una una agencia fraudulenta o el tour operador sea un fraudulento pero para eso lo tanto el tour operador yo lo que hago es que yo visito y vamos constantemente tanto el agente de viaje y el tour nos visitamos formamos reuniones capacitaciones para evitar malos entendidos en futuras ventas sin el cliente uno va formando su cartera de cliente vamos formando la cartera de cliente y esos clientes me van recomendando a otros clientes porque hoy en día estamos viviendo usted sabe que he visto en las noticias a mí un fraude con un viaje y esto yo he vendido boletos muchísimos boletos aéreos y hasta la fecha hasta ahora mismo no he tenido gracias a Dios ningún problema en ninguna de las ventas porque yo siempre pido un 50% de adelanto por si acaso el cliente no es un fraudulento que me vaya a decir no te reservan y a la hora llegada esa reserva se cae entonces he trabajado más que todo así que me han recomendado los clientes y ese cliente me recomienda a otro cliente entonces yo voy haciendo ya mi cartera de cliente entonces a esa cartera de cliente que yo tengo le voy mandando las ofertas le voy mandando mire tengo esta oferta en paquete ya sea de aquí locales o internacionales le mando también ofertas de hoteles le mando ofertas de todas estas excursiones que usted ha visto en el calendario para que ellos vayan se vayan motivando y si ellos tal vez no van entonces ah mira te voy a recomendar a esta familia que quieren el hotel ya me mencionan el hotel y ya comienzo yo a buscarle la cotización ya se la envío y ya ellos pero ya hay como una familia entre el cliente el agente entonces y el el agente con el proveedor que me provee todos los las excursiones y los paquetes entonces pero al principio al principio es un poquito riesgoso en ese proceso en esa intermediación hay un margen de beneficios realmente se ha estandarizado ese margen entre el agente de viajes y el operador tú el que maneja ese esa gama de información y que realiza el tour operador usted dice las comisiones las comisiones si las comisiones la pone el tour operador no uno es el tour operador ellos manejan un parámetro de cuánto es las comisiones porque también no vamos a darle como dicen aquí en la nuca al cliente sino que tenemos algo establecido tanto el tour operador con el agente de viajes hay hay una un parámetro usted no va a abusar del cliente entonces ya tenemos algo establecido una política prácticamente de las comisiones en el marco Evinia de de ese emprendimiento que busca hoy la generación Z alfa los milenios y los milenios en verdad pues este se hace fácil emprender con un tour operador bueno qué le digo yo usted sabe mire de acuerdo a mi edad yo soy una persona primero de esa extranjera mi temperamento es alegre que yo he sabido como llegarle a los jóvenes que a veces en mi casa hasta los hijos míos me dicen me dicen mami pero tú pareces muchachita entonces le digo yo no lo que pasa es que hay que saber cómo llegarle al cliente no voy a llegar con un machete y mire lo que haré no 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 se me sale incluso cuando yo voy a unas excursiones nosotros interactuamos con los clientes hacemos concursos dentro de las guavos hacemos concursos le informamos a los clientes mire nosotros vamos al destino tal le hablamos una breve reseña histórica de los destinos donde vamos y le informamos mire pongan atención que vamos a hacer rifa hacemos rifa por baile hacemos rifa por las palabras que le vamos diciendo entonces lo mantenemos al cliente motivado tanto dentro de la guagua como cuando llegamos al destino donde donde vamos digamos si vamos a un catamarán nos ponemos a bailar todito y hacemos concursos al que baile mejor entonces diríamos que para una persona que quiere emprender negocios poder realizar este tipo de actividad se le hace fácil ahora debe combinar el conocimiento la actitud y ese dinamismo auténtico de poder animar porque si usted tiene esas condiciones y de verdad no sabe cómo llegarle a la gente para animar para activar para encender un ambiente pues igual usted debe buscar el apoyo en otra persona sí claro que sí por ejemplo mire yo estudié turismo y al principio yo decía será aburrido o no y al principio cuando yo estaba estudiando turismo yo dije iré a aprender porque siendo yo una persona extraña en este país decía yo iré a aprender bueno hoy en día conozco bastante la historia de acá me he dedicado a aprenderla voy a muchos sitios para saber qué es lo que qué es lo que la base de usted por ejemplo les hablo de como dicen los tres golpes a veces el desayuno que yo ofrezco le digo yo a los clientes bueno ya voy a servirle sus tres golpes y dice una cuatro golpes usted me va a dar golpes no ah usted no sabe cuáles son los tres golpes le digo yo ah pues se lo voy a dejar tarea y ahorita yo se lo voy a preguntar pase investigando el día completo que pasemos juntos y al final yo le voy a preguntar a ver si usted me dice cuáles son los tres golpes no se lo voy a decir entonces es una forma de que de yo motivar a la persona entonces al final se me acerque y me dice usted no me va a preguntar ahora sí yo sé cuáles son los tres golpes que usted me iba a darle ay cuáles son y comienza a decirme el mangú es uno de ellos el salami es el otro el queso es el otro y el huevo ah que bien entonces esos eran los tres golpes que yo te iba a dar en la mañana le digo yo el desayuno y comenzó ella a reírse dios mío dice bueno yo yo había escuchado me dice ella que los tres golpes pero nunca me entusiasmé en saber qué era los tres golpes y una muchacha como uno de 20 años sí porque esas generaciones que referíamos anteriormente están envuelta en la tecnología en estas redes y en esa parte importante que es la formación cultural la han dejado de lado de hecho bastante a mí me motiva que quede aquí en esta entrega que haya esa participación en esa formación cultural hay que ir como bien refería la parte de identificar de esos disfraces una careta de dónde viene cuáles son las las partes en el país que se maneja por qué se realiza esto como nosotros vemos esa parte a nivel de los de los espacios que tenemos en nuestro país que se produce el coco qué se hace con el coco cómo se hace la jícara esa decoración esa madera entallada esas muñecas sin rostros o sea aquí en República Dominicana hay muchos puntos del cual podemos conocer podemos extrapolar y motivar a los nacionales y extranjeros que combinen lo que es esos tours por las rutas donde hay mar donde hay ríos donde está la parte rural pero igual donde está la parte cultural histórica y religiosa o sea hagamos esos tours operadores con esas rutas que se combine para que usted pueda manejar esa historia mire por ejemplo cuando usted coge para allá la línea que la gente dice y donde que se da el aloe vera la sable donde que se produce tanto arroz aquen bonao pero que es más lo que se produce en todo eso y usted llega hasta el morro en Montecris y usted ve esa naturaleza per se con la forma de ese zapato eso es divino para nosotros identificar lo bello que tiene esta nación Evina de verdad que nosotros tenemos mucho más algunas palabras al cierre igual me gustaría que dejaras aquí grabado donde te pueden localizar donde te pueden contactar para cualquier excursión igual la coordenada en Instagram para que te sigan en las redes sociales porque sabemos muy bien que esta participación esta actividad de ese comercio de servicio se facilita dentro de esa combinación de actividades y rutas entonces es importante saber esa publicidad por donde tú la haces cómo la gente puede enterarse cómo puede llegar a ti y todas esas informaciones es importante informarla bueno si yo tengo mi página de Instagram se llama Baraja Tools el teléfono es 849 360 43 18 el correo es barajatour arroba gmail.com ahí los espero si quieren incursionar conmigo tanto en hoteles paquetes turísticos internacionales y locales ahí me encontrarán ahí cualquier cotización que quieran realizar ahora en semana santa que quieran ir en familia armar su coro con compañeros de trabajo con el vecino también ahí me pueden contactar y enviarme un correo y ahí con muchísimo gusto yo le hago su cotización para que se animen y verlos pronto excelente de verdad que tener la oportunidad de ofrecer estas informaciones y que queden ahí como parte de la socialización es más para dar y entender que en nuestro país se puede dar y se puede ampliar ese comercio de servicio así es que quedó más todos los domingos hay buggy para que el que le gusta enlodarse darse un bañito de lodo nos invitamos para todos los domingos que vayan a hacer buggy hacer buggy si hay hay un gran porcentaje de la población sobre todo de esos jóvenes que le gusta mucho disfrutar de eso y y envolverse en esos temas pues si le gustan los buggy que son parte de esa posición y ese tránsito por espacios difíciles también que ahí se da de todo porque cuando usted tiene no crea que va a quedar con el pelo arreglado es que él viene todo lleno de lodo y así mismo poder empañar que hay que disfrutar pero cada quien lo que le gusta ¿verdad? eso eso es así bueno este Evidia para mí ha sido un gran placer igual a usted también bueno los invitamos a que los dominicanos hagan su turismo local que aquí hay lugares preciosos de conocer y su gastronomía preciosa también de comer los invitamos a que apoyen a todos los emprendedores que iniciamos con agencia de viaje en todo el país excelente así es que a conocer nuestro país de este a oeste de norte a sur porque si bien es cierto que el que sabe y es del Cibao de esa zona norte y coge para el este puede llegar al oeste pero igual encaminarse al sur que donde quiera hay un espacio para ti que puedes conocer disfrutar y entender que con poco tiempo con poco dinero usted puede realizar ese tour a través de esta facilidad que le ha explicado el viña y por supuesto que están a través también de sus redes sociales barajas tour y todo ese engranaje de información que le puede facilitar en su coordenada que ha informado así es que por demás agradecemos esto yo sé que lo va a ver mucha gente y que otros se van a interesar a primero a entender que nuestra república dominicana es el país que está aquí en el centro del caribe y que la capital es santo domingo para que nos acostumbremos a que en cualquier punto del mundo usted sepa que el destino es república dominicana y que con las treinta y dos provincias que tiene puede ubicar lo que desea lo que admira lo que aprecia y lo que realmente pueda disfrutar en cualquier vacaciones o temporada del año que así pueda encontrar un verdadero placer así es que esto lo van a ver de manera despedida en mi canal aprende con New York en cuanto lo suba pues le va a llegar la notificación y de igual manera invito a que se suscriban para que puedan recibir otras entregas de interés que continuaremos realizando un verdadero placer buenas noches buenas